A través del operativo Guanajuato Seguro del 18 al 24 de enero del presente año se tuvieron los siguientes resultados. 53 personas detenidas, 57 armas de fuego aseguradas, 964 cartuchos de diversos calibres, 109 vehículos, tractores y semiremolques con reporte de robos recuperados, 40 cargadores, 12 chalecos y un casco, 287 artefactos ponchallantas, 9 artefactos explosivos, 5 inhibidores de señal y 3 teléfonos celulares. Dos tomas clandestinas detectadas, 8,962 litros de hidrocarburo, una pieza metálica de conexión para perforación de ductos y 28,213 dosis de diversas drogas. Por parte de la Fiscalía General de la República se iniciaron 87 carpetas de investigación poniéndose a disposición a 28 personas ante las autoridades competentes. También se realizaron 49 operativos intermunicipales con los siguientes resultados, 1,689 personas revisadas, 1,163 vehículos verificados, 381 consultas del número de identificación vehicular y 111 detenidos por faltas administrativas. TV4 Noticias TV4 Noticias Gracias por ver el video.